Hoy es un día feliz para todos, hoy es un día en el que presentamos un trabajo, unas obras que culminaron fruto de la colaboración entre el Obispado de Astorga, el Ayuntamiento de Astorga y la Junta de Castilla y León. Hoy podemos descubrir esta sala que ha sido devuelta a la utilidad en este palacio después de haber estado escondida durante muchos años. Quiero recordar brevemente la historia de la colaboración entre la Junta de Castilla y León y la diócesis de Astorga para la puesta en valor, para la restauración, para la adecuación de este magnífico espacio. Comenzamos a trabajar en el año 2013, celebrando el centenario de la finalización de las obras de este Palacio de Gaudí, de este magnífico Palacio Episcopal, con una primera fase en la que se realizó un proyecto, un proyecto con una cuantía de 60.000 euros en el que comenzaba a descubrirse, en el que se comenzaban a trazar las líneas de cuáles habrían de ser las futuras actuaciones para la recuperación y para la puesta en valor del Palacio tal y como hoy podemos disfrutarlo. Años más tarde, como les digo, culminaron las obras en diciembre del 2016, se afrontó una nueva fase con un total de 216.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León. En total estamos hablando de una cuantía de 270.000 euros aportados por la Consejería de Cultura y Turismo para la adecuación, para la recuperación de espacios y para el darle un mejor uso a este Palacio Episcopal. La diócesis se ha comprometido a realizar un proyecto cultural, un proyecto de difusión, de explicación, para que la estancia y la presencia en este Palacio no sea una mera visita en la que podamos disfrutar de esta magnífica obra del gran arquitecto, sino para su conocimiento a través de todos los públicos y por todos los públicos. Por ello, hoy nos encontramos en este Palacio Episcopal para abrir las puertas a unos nuevos espacios que se recuperan después de muchos años y quiero señalar que en estos 2014-2016 son más de 235.000 las personas que ya han podido disfrutar de estas estancias. Quiero dar las gracias al obispado, muchas gracias señor obispo, al ayuntamiento, lógicamente en la persona de su alcalde y también a todos los que han hecho posible esta obra y permítanme que haga una mención al arquitecto que ha dirigido las mismas y que desgraciadamente ha fallecido, a Javier López, cuya obra continúa hoy Virginia González. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Creo que la ciudad de Astorga, que es un referente cultural, que es una ciudad de una gran riqueza patrimonial, que es un hito fundamental en el Camino de Santiago con siete bienes de interés cultural y ese Camino de Santiago que lo atraviesa, con ese lugar de peregrinaje, hoy puede presumir de tener un espacio nuevo, un espacio abierto para el disfrute de todos. Por ello quiero invitar de forma especial a los astorganos, a todos los castellanos y leoneses y como no, a los muchísimos peregrinos y turistas que vienen a la ciudad de Astorga a descubrir este espacio.